Día 18 para crear el hábito de bendecir aplicando inteligencia emocional y afectiva inspirada en el libro de Pierre Pratherman, El Arte de Bendecir. Hoy hablaremos acerca de la Regla de Oro. Para iniciar, vamos a leer otro extracto del simple arte de bendecir. Mientras paseáis, bendecid vuestra aldea o vuestra ciudad, a los que la gobiernan y a sus profesores, a sus enfermeras y a sus barrenderos, a sus sacerdotes y a sus prostitutas. En cuanto alguien os muestre la menor agresividad, cólera o falta de bondad, responded con una bendición silenciosa. Bendecidlo totalmente, sinceramente, gozosamente, porque esas bendiciones son un escudo que los protege de la ignorancia de sus maldades y cambia de rumbo la flecha que os han disparado. Cuando manifestamos agresividad o falta de respeto, hostilidad o miedo frente a alguna persona, no preferiríamos que ella reaccionase con amor, con perdón, con confianza, en vez de pagarnos con la misma moneda. Particularmente, a mí me gusta ser mediadora. Pero cuando estoy enojo, cuando estoy molesta y a la persona que le estoy haciendo el reclamo o manifestando mi descontento, ya sea en palabras o con mi actitud, evidentemente, la respuesta del otro va a generar el cambio en mí porque de hecho ha pasado. Al no recibir lo que estoy dando, pues viene la reflexión. Y acostumbro a manifestarle a la persona, oye, discúlpame que estaba enojada por esto o mira, estaba molesta por esta razón. Eso me ayuda a regularme las emociones porque las rabias contenidas, lamentablemente, generan sustancias negativas químicas que nuestro cuerpo segrega y que afectan directamente a nuestros órganos. Al encontrarme en enojo, pues, segrego esas sustancias químicas que van directamente a donde? A mi estómago. Y de mi estómago pasan a generarme procesos digestivos, y así mismo como los miedos, así mismo. Y cuando tienes miedo, ¿con qué lo disfrazas? Con enojo, con rabia. Entonces, lo importante es conocer nuestras emociones. Y estar observando conscientemente nuestros comportamientos. Y allí, entonces, estamos aplicando nuestra inteligencia emocional y afectiva porque también abrazo el miedo. De esta manera he aprendido a comprender al otro. Cuando me está presentando el enojo o la molestia. Muchos de vosotros conocéis seguramente la regla de oro. Que dice, todo lo que queráis que los demás hicieran por vosotros, hacedlos vosotros por ellos. Porque eso resume toda la ley y los profetas. Que es lo mismo que decir, eso es la esencia de toda verdadera religión. No es fascinante constatar que prácticamente todas las grandes religiones mundiales enseñan eso mismo. Y aquí vuelvo nuevamente a hacer referencia a lo que venimos hablando en otras lecciones de este reto. Les voy a leer extractos que contienen la esencia bíblica que acabo de referir. La regla de oro. La regla de oro en cada una de esas grandes religiones. Y allí es donde hoy nos lleva a contrastar que cada uno dentro de su práctica tiene la esencia, la esencia del todo. Dice la sumna islámica. Nadie es creyente si no desea para su hermano lo que desea para sí mismo. La sumna quiere decir tradición. En el brahmanismo, la versión ortodoxa del hinduismo, se dice Esto es la síntesis del deber. No hagas a los demás lo que a ti te dañaría. Mahabharata 5.1527 El judaísmo, por su parte, declara Lo que para ti sea detestable, no se lo hagas a tu vecino. En eso consiste toda la ley. El resto solo es su comentario. Talmud Sabbat 31a El budismo expresa esta regla de la manera siguiente No hagas a los demás nada que a ti te haría mal Udana Varga 5.18 En el taoísmo se encuentra este consejo Sábete que tu vecino gana lo que tú ganes y pierde lo que tú pierdas Finalmente, el zoroastrismo, religión de Persia y de la India enseña Naturaleza buena es la que se prohíbe a sí misma hacer a los demás lo que no sería bueno para ella Dadistán y Dinik 94.5 Pensamiento es el origen de todas las palabras y comportamientos La regla de oro tiene un alcance aplicable tanto al pensamiento y comportamiento Pensad de los demás como os gustaría que ellos pensaran de vosotros Esto puede parecer una disciplina espiritual muy exigente Y a la vez estimulante Pero este aprendizaje puede requerir desde un punto de vista esfuerzo Yo diría crear el hábito de ser constante y perseverante Bendecir y amar a los que nos agreden de cualquier forma De palabra o de obra Constituye una armadura impenetrable Que impide que las flechas que nos buscan Nos hieran interiormente Aunque nos alcancen físicamente Pues a partir del instante En que nos ceñimos del amor que esas bendiciones expresan Ya no estamos a merced de las personas De las circunstancias De las fuerzas O de los acontecimientos exteriores Porque el amor Se convierte en nosotros En una fuerza indomable Hace unos años Iba acompañando a Demba Un amigo y dirigente campesino africano A la estación de Ginebra Después de que hubiera pasado con nosotros unos días Al llegar cerca de la estación Me fijé en un hombre a quien había visto tres semanas antes Casi en aquel mismo sitio Pocas veces en mi vida había visto yo un rostro tan deshecho Totalmente vacío Con unos ojos cuya mirada era realmente indescriptible Cuando le vi por primera vez Unos días antes Lo había bendecido espontáneamente al pasar ante él Esta segunda vez Yo llevaba dos maletas pesadas Nuestras miradas Se cruzaron durante unas fracciones de segundo Nada más En el momento de cruzarnos Ante el asombro de Demba Que era espectador impotente de la escena Me dio un puñetazo en plena cara Con tal violencia Que caí fulminado en la acera Empecé a sangrar abundantemente por la nariz Aquel hombre se marchó corriendo Instantáneamente y sin pensarlo Empecé a bendecirlo Y animé al pobre Demba Que estaba hundido A que hiciera lo mismo Al cabo de dos o tres minutos Dejé de sangrar Y acompañé a mi amigo al tren Al volver a casa Me lavé la cara Cuando llegó mi mujer Un par de horas después Había desaparecido Hasta la hinchazón del labio Que había sido muy pronunciada Ella no se dio cuenta de nada Se hubiera corrido Tras aquel hombre Además del desagradable Atercado Que ciertamente Se hubiera producido La adrenalina Bombeada en la sangre Por la cólera Habría agravado la hemorragia La calma total Que experimenté Los pensamientos De compasión sincera Para con él Hicieron posible Una curación Anormalmente rápida La verdadera víctima En aquella situación Era el hombre Que había actuado con violencia Seguramente Sin saber Él mismo Por qué había obrado De aquel modo Evidentemente Luego me pregunté Por qué sucedió Qué lección de vida Tenía que aprender Cuando más tarde Le conté esto A Aileen Caddy Cofundadora De la comunidad De Fingham Escocia Me respondió Sin dudarlo Deja de golpearte Por aquel entonces Todavía tenía yo La lamentable costumbre De flagelarme Mentalmente Por lo que consideraba Debilidades O fallos míos En otras palabras Comprendí Que aquella agresión Exterior Era como la manifestación Materialización De mis agresiones Interiores Contra mí mismo Sentí esta experiencia Como un don precioso De la vida Fue en primer lugar Una experiencia De la gracia Ya que la fuerza Que se me dio Venía de una fuente Distinta Del pequeño ego Humano Que realiza Grandes esfuerzos Por controlarse En el fondo Casi tenía La impresión De ser un observador De lo que pasaba Esto me hizo pensar En un pasaje Del comentario Que hace el maestro Indio Esri Aurobindo De la Bhagavad Gita Este autor Describe Que en un nivel Determinado De comprensión Tomamos conciencia Del hecho De que somos De alguna forma Espectadores De la acción divina Toda la gloria Por todo lo que hacemos Se remite Al principio De armonía Que llamamos Dios Somos simples Testigos De la vida En acción El hombre liberado Ha abandonado Todo apego Al fruto De sus acciones Pues bien Cuando uno actúa No por el fruto Sino solo Como instrumento Impersonal Del Señor De las obras El deseo No puede encontrar sitio Ni siquiera El deseo De servir Con éxito Porque el fruto Es del Señor Está determinado Por él Y no por la voluntad Y el esfuerzo Personales Ni tampoco El deseo De servir Meritoriamente Y para satisfacción Del Señor Porque el autor Real Es el Señor Mismo Y toda la gloria Pertenece A una forma De su Chakti En misión En la naturaleza Y no a la personalidad Humana limitada Por Chakti Hay que entender La naturaleza Divina suprema Aquí Me confirmo Lo que he venido Aprendiendo A lo largo De estos años Sobre todo Haciendo énfasis En este año Cambiando ese paradigma De que En algún momento Decía Que se haga La voluntad De Dios Y no la mía Y en este momento De mi vida En este aquí Y en este ahora Siempre digo Que se haga La voluntad De Dios Que es La mía Porque no lo estoy Viendo desde Ese pequeño Ego humano Sino Desde Comprender Que soy Extensión Del Padre Que soy Una chispa De luz De Él Yo me imagino Un gran cuerpo Con un Con muchas luces Cada lucecita Somos nosotros Y cuando Venimos a manifestarnos Aquí En la tierra Porque somos seres Espirituales Viviendo experiencias Humanas Venimos aquí Entonces Una lucecita Que sale del cuerpo De Dios Aquí Y entonces Cuando nosotros Recordamos Quienes somos Estamos iluminando Estamos Sirviendo Estamos prestando Somos instrumento Al servicio Entonces Quien obra Es Él Y si Yo creo en Él Mi voluntad Es la de Él Así lo veo yo Y es cuando Me enfoco En pensar Esa hermosa Metáfora De traer El cielo A la tierra A veces Pensamos Que Ah no Bueno Solamente Puedo Tener el cielo Cuando me vaya Cuando me vaya De este plano Y porque No vivir el cielo Desde aquí Vivir desde la paz Es que hasta Para cuando Las personas mueren Dicen que Descanse en paz O decimos Que descanse en paz Cuando tú puedes Experimentar Elegir Vivir la paz Aquí Tenemos nuestro Libre albedrío Pero si nosotros Seguimos las reglas De la vida Manifestaremos Felicidad Y paz Y en la turbulencia En las circunstancias En los Supuestos problemas Como lo llamen Ustedes en su vida Apariencias Circunstancias Me gustan más Esas que Decir problemas De donde surgen De nuestras Creencias Limitantes Y de nuestra Manera Errada De ver la vida Corrijo El pensamiento Por eso es que Aquí empezando Él dice Que todo origen Viene de un pensamiento Y de una Acción O sea porque Del pensamiento Pasamos a la acción De algo que fue Previamente pensado Se actúa Entonces Si nosotros Corregimos Esos pensamientos Erróneos Y tenemos Claro Cuáles son Las bases Que constituyen Nuestra vida Para llevar Una vida Adecuada En la cual Tengo claro Que es lo que quiero Ser feliz Vivir en paz En armonía Cumplo con todas Esas Reglas Entonces Estaré manifestando Orden en mi vida Y cuando Se presenten Esas circunstancias En ese Fluir de la vida Pues sabré Cómo Enfrontarlas Cómo afrontarlas Desde la ley Del mínimo esfuerzo Y no desde el esfuerzo O sea Desde la violencia Porque violencia Genera violencia Entonces cuando Viene la violencia A mí Y yo la recibo Con amor Podemos ir A la A la historia Del sabio Que habla Acerca de los Pájaros blancos Y los pájaros negros Entonces Ya yo sé Que si yo Saco un nicho Del nicho Saco un pájaro Blanco Pues retornará Inevitablemente Todo el amor Todas las bendiciones Que la vida Puede tener Para mí Lo que doy Recibo Ahí está La regla De oro Practicado Con este espíritu En el que Nos convertimos En instrumentos Impersonales Del maestro De las obras El arte De bendecir Adquiere Una dimensión Muy distinta Bendecir Es convertirse En una música Silenciosa Que va puntuando Con notas De serenidad Y de luz La atmósfera De nuestro mundo Sentido Como verdaderamente Angustioso Y estresante Por muchos De nuestros Contemporáneos Lo expresó De forma poética El escritor Rabindranath Tagore Al escribir Que haga de mi vida Algo tan simple Y recto Como la caña De una flauta Que tú puedas Llenar De tu música El relato Más maravilloso De una aplicación De la regla De oro Que jamás He leído Está en el libro Return From Tomorrow De un médico Americano De la pasada Guerra Mundial George Ritchie El doctor Ritchie Estaba con Las tropas Americanas Que liberaron Los campos De concentración Nazis En los que Se corrompían Las víctimas Del holocausto En un campo Cerca de Burpertal Cuenta Ritchie Que conoció A un prisionero Que parecía Llevar allí Poco tiempo Ya que todavía Se mantenía En pie Le brillaban Los ojos Y estaba Radiante De salud Como hablaba Varias lenguas Se convirtió En una especie De traductor Oficioso Y ayudaba A los soldados Americanos A cumplir Sus muchas Y complejas Tareas administrativas En sus esfuerzos Por ayudar A los prisioneros A regresar A sus casas Aquel hombre A quien Ritchie Y sus colegas Llamaban Will Bill Cody Por sus bigotes Que recordaban Los del héroe Del Far Wits Estaba dotado De una energía Infatigable Después de jornadas De trabajo De 15 16 horas No mostraba El menor signo De cansancio Mientras que Ritchie Se caía De agotamiento Cuando los papeles De Will Bill Llegaron A su despacho Ritchie Se quedó Estupefacto Al ver Que aquel Hombre Llevaba En el campo De concentración Desde 1939 Con los Conocimientos Médicos De la época Parecía Imposible Que un hombre Hubiera sobrevivido Con tan excelente Salud En un ámbito Físico Y mental Tan horroroso Sin embargo Era un hecho Indiscutible Aquel hombre Había compartido Las mismas Barracas Infestadas De piojos Había comido Las mismas Sopas Infectas Que había Reducido En pocos meses A los demás Prisioneros A ser Piltrafas Humanas Pero él Derrochaba Vitalidad Y energía Además Era la única Persona Con quien Todos se Entendían Bien En aquel Campo De concentración Donde reinaban Unas enemistades Entre las diversas Nacionalidades Casi tan intensas Como contra Los alemanes Un día En torno A unas tazas De té Cuando Richie Hablaba De la dificultad Que podían sentir Los exprisioneros Para perdonar A sus verdugos Nazis Wilbill Contó Su admirable Historia Era Abogado En Varsovia Y vivía Y vivía Con su mujer Y cinco hijos En el Gecto Judío Un día Los soldados Alemanes Llegaron A su barrio Alinearon A todos Contra un muro Excepto Al abogado Porque hablaba Alemán Y los Ametrallaron Sin piedad Tuve que decidir Entonces Dijo Si iba A permitirme Odiar A los soldados Que habían hecho Aquello De hecho Fue una decisión Fácil Yo era abogado En mi profesión Había visto Con demasiada Frecuencia Lo que el odio Puede hacer En los espíritus Y En los cuerpos De la gente El odio Acaba de matar A las seis personas Que eran para mí Los seres más preciosos Del mundo Decidí en aquel momento Dedicar el resto De mi vida Fueran unos pocos días O muchos años A amar A cada una De las personas Con las que entrase En contacto Lo notable De este relato Entre otras muchas cosas Es que El abogado No tomó su decisión Apoyándose En ninguna base religiosa En el sentido Tradicional Y estricto De esta palabra Sino Simplemente Sobre la base De su experiencia De la vida Y sobre su constatación De que el amor Regenera Y el odio Destruye Al mismo Que lo fomenta Hoy Gracias a la psiconeuroinmunología Una especialidad médica Que estudia Los vínculos Entre el sistema nervioso El espíritu Y los mecanismos Inmunológicos Existen pruebas Científicas De que el amor Refuerza los mecanismos Autoinmunitarios Del cuerpo La obra ya citada Del doctor Bernie Siegel Amor Medicina Milagrosa Ha vulgarizado Este descubrimiento Entre un público Bastante amplio Para volver A la cita Con que iniciamos Este capítulo ¿Por qué querer Proteger a la gente De la ignorancia De sus maldades? ¿No es justo Que sufran Sobre todo Siendo así Que el sufrimiento Es muchas veces Ocasión de un aprendizaje Saludable? Aunque es verdad Que así sucede A veces ¿Quién no preferiría Haberse transformado Por la mano Del amor Del que son Manifestación Las bendiciones En vez de ser Purificado Por medio Del sufrimiento? Los que Obran mal Acumulan Una cólera Mucho mayor Contra ellos mismos Que contra los demás Se hacen daño A sí mismos Endureciéndose Retrasando Simplemente El día En que tendrán Que trascender Sus pensamientos O sus acciones Perversas No hay persona Espiritualmente sana Que pueda desear El mal O el sufrimiento A otros Y si la regla De oro Puede permitirnos Ayudar a alguien A evitar Sus sufrimientos Hay alguien Que no quiere Hacer uso De esta maravillosa Libertad Pero diréis ¿Qué ocurre Con los que Planifican Conscientemente El mal? No Ya el alcohólico Que asesina A alguien En medio De una crisis En la que No sabe Controlarse Sino El hombre De negocios Que utiliza La corrupción Para hacerse Con los mercados O el traficante De armas Que se enriquece Con las minas Antipersonales Mientras que El gobierno De su país Finge Ignorar Sus manejos Podemos Aprender A bendecirlos En su integridad O sea Precisamente La cualidad Que necesitarían Manifestar Y que al parecer Les falta Ya que el mal Es a veces La idea Más elevada Que algunos Tienen del bien Como esos Jóvenes soldados A quienes Su país Ha entusiasmado E incitado A matar Para defender A la patria En cada momento Determinado Cada ser humano Está en su nivel Más alto De conciencia Aún El traficante De armas El dictador El chulo O el negociante Sin escrúpulos Con sus visiones Del universo Que les hacen Creer Que pueden vivir A costa De los demás Porque si tuvieran Una visión Más evolucionada Abandonarían Rápidamente Su comportamiento Agresivo Piensa En tu propia vida ¿Has realizado Alguna vez El mal Conscientemente? A sabiendas De que aquello Era un comportamiento Destructivo Para ti mismo Tanto como Para los demás Y has perseverado En ese camino A pesar de tener Una conciencia Clara De que a largo Plazo Era un camino Sin salida Nada nos ayuda Tanto A abstenernos De juzgar A los demás Como esta constatación De que cada uno Está en cada instante En su nivel Más alto De conciencia Es evidente Por el contrario Que se debe Condenar Con la más Intensa energía El autor Malvado En sí mismo Según el antiguo Adagio teológico Condena el pecado No al pecador Hay un lugar En el que el mal Es siempre Resultado De la ignorancia Ignorancia De las leyes Espirituales Que gobiernan El universo Ignorancia De que el camino Del amor Incondicional De la obediencia A la regla De oro Es el camino Supremo Hacia la felicidad Y la libertad Para todos Ignorancia Del hecho De que más pronto O más tarde El mal Que cometemos Conscientemente Vuelve a nosotros Y a menudo Con sobrecargas Multiplicadas Un amigo Nos contaba Que durante La guerra Del golfo Cuando los medios De comunicación Occidentales Se desataban Contra Saddam Hussein Y lo describían Casi como La encarnación Del mal Su primera reacción Fue la de Bendecir a Hussein Porque en el fondo Del peor criminal Se oculta Un hijo O una hija Del creador Que no sabe Lo que el mismo Es Y como Iba a ser Posible Que cambiara Hussein Con el muro De odio Con que todos Lo rodeaban Solo el amor Permite a una persona Que se siente Culpable O que por el contrario Está totalmente Convencida De la rectitud De su postura Modificarla Cuando una persona Está a la defensiva Es muy difícil Que modifique Su punto de vista Porque solo Piensa En la supervivencia Sea de su pequeño ego Sea de algún privilegio material Que se empeña En defender Añadía Esta actitud No solo es justa También es eficaz Transforma Lo muestra muy bien Un relato impactante Que leí en una revista De temas espirituales Su autor Una mujer Cuenta que iba Por la calle Detrás de dos hombres Que caminaban Uno tras otro El primero Entró En una tienda Y al entrar Dejó caer Inadvertidamente Su cartera El segundo Se precipitó Sobre ella Examinó Su contenido Y se la metió En el bolsillo Luego Siguió su camino La autora del relato Cuenta que En vez de condenar A aquel individuo Afirmó silenciosamente La integridad De aquel hombre Creado a imagen de Dios Se dijo Siempre en silencio Que los hijos de Dios Son honrados Y los que testimonian Los sentidos No es más Que una mentira El hijo de Dios Solo puede actuar De forma justa Y correcta Con esto Hay que entender Que a pesar De que sus ojos Le mostraban A una persona Que actuaba De manera Bien poco honrada Ella afirmó A pesar De todas Las apariencias Que el fondo De aquel hombre Su identidad Espiritual Auténtica Seguía estando Vinculada A lo divino Mientras tanto Las cosas Se precipitaron El hombre Que había entrado En la tienda Salió precipitadamente Buscando por todas Partes Su cartera Simultáneamente El otro Que se había llevado La cartera Volvió sobre sus pasos Y se la entregó A su propietario Señalando a la mujer Y diciendo Esta mujer Me ha dicho Que debía Devolvérsela Pero la mujer No le había dirigido En ningún momento Ni una sola palabra Escuchemos los comentarios De esta mujer Sobre la realidad Que se escondía Tras las apariencias Era su propia reacción Ante la verdad Divina La que había Transformado El corazón De aquel hombre Es importante No dar juego Ni amasar Pensamientos negativos Para con el prójimo Amar al prójimo Es reconocer La creación Perfecta De Dios En él En cada persona Este admirable Relato Muestra Hasta que punto Tras la fachada De las apariencias Materiales Habitamos un universo En el que lo mental Y lo espiritual Son quizás Infinitamente Más importantes De los que nos imaginamos En el que las personas Sienten Nuestros pensamientos Más íntimos Y reaccionan Ante ellos Muchas veces Sin saberlo Jesús habla En algunas ocasiones De esta toma De conciencia Tan poderosa Concretamente Cuando denuncia Los pensamientos Asesinos Mateo 5 21 El 26 Esto refuerza La hipótesis De que los demás Son capaces De leer Los pensamientos Secretos Que albergamos Muchas veces Sin saberlo Y que llevamos Como inscritos En una pantalla Invisible Seguramente Muchos de nuestros Lectores Y lectoras Habrán tenido La experiencia De despegar En avión Con mal tiempo Llueve En la pista Quizás Incluso Hay niebla El avión Despega Se levanta Y de pronto Las nubes Quedan debajo Y aparece un cielo azul Impecable Con un sol radiante Simplemente Hemos cambiado De altura Lo mismo Lo mismo ocurre Con la vida cotidiana Para una persona Una situación Determinada Refleja la imagen De la discordia Total Mientras que Otra persona Que está a su lado Tiene una conciencia Totalmente distinta De la misma situación Es lo que ilustra El relato De Ruanda En el capítulo 10 Como ha dicho Con cierto humor Hoover Rivis La realidad Tiene sus propias formas De desbordarnos Por todos lados Nadie puede ser Nuestro enemigo O nuestro torturador Más que si le endosamos Esa etiqueta En última instancia Ninguna persona Ningún suceso exterior Puede hacernos daño A no ser Que de un modo U otro Nosotros mismos Le concedamos Ese poder Esto se debe Al hecho De que A fin de cuentas Toda la vida Es interpretación O definición Absolutamente Todo lo que nos Sucede en la vida Tiene que pasar Por el filtro De nuestra conciencia De nuestra percepción Un suceso En sí mismo No existe Simplemente No existe Somos nosotros Los que interpretamos Todos los sucesos Todas nuestras Relaciones Todas nuestras Percepciones Sensoriales En cierto modo Cada uno De nosotros Crea su propia Realidad Cada día En cada instante Con su forma Propia de percibir Y definir Las cosas Una amiga Americana Me dio otro ejemplo De la subjetividad Fundamental De toda experiencia Nos ilustra Como una simple Declaración De la verdad Mantenida Con una convicción Absoluta Puede transformar Una situación Extrema Y aparentemente Sin salida Y desembocar Incluso En una bendición Del agresor Una de sus amigas Joven Rubia Y bonita Decidió Atravesar El Central Park De Nueva York A medianoche Y a pie A nadie Que esté En su sano juicio Y conozca Nueva York Se le ocurriría Hacer algo parecido Hasta los policías Armados Suelen ir por allí En coche O a caballo Y siempre De dos en dos Pero aquella joven Tenía esa fe Tan fuerte Y tan simple Que traslada Las montañas Y sobre todo Veía en cada persona Un hijo del creador Fueran Cuales fueran Sus apariencias Exteriores En un momento dado Se produjo Lo inevitable En un recodo Del camino Se precipitó Sobre ella Un hombre Que estaba Escondido Tras un arbusto La arrojó Violentamente Al suelo Y empezó A desgarrar Sus vestidos Con intenciones Demasiado evidentes Bloqueada Por su agresor La joven Lo miró Y le repitió Varias veces Tú eres Hijo de Dios Lo hizo Con toda claridad Y calma Totalmente Impresionado Y desconcertado Aquel individuo Se marchó Murmurando Algo entre dientes Cabe preguntarse Qué iría diciendo Aquella joven Quizás No había oído Hablar nunca Del arte de bendecir Pero desarmar A un violador Potencial Con una simple Afirmación De la verdad Constituye Ciertamente Una de las bendiciones Más poderosas Y eficaces De que tengo Referencia No será El amor Incondicional El comportamiento Normal Y racional De quienes Han integrado De verdad La idea De que el hombre Y el universo Es uno Y no Que son uno Si todo Es expresión Infinita De un principio De amor Infinito Como subrayan Ciertos textos De la literatura Mística De todos los tiempos No puede haber Separación Por ningún lado Pero vivirlo Es harina De otro costal Así termina Pierre Praderwan En este capítulo Del libro La invitación De hoy Es A escuchar Las Diferentes Experiencias Que tuvo Pierre Praderwan Con la regla De oro Que encontró En su camino Y pudo Organizarlas Para nosotros Para los lectores Para ustedes Que están escuchando Encontrar Cada tesoro En ellas Y darnos cuenta Que independientemente De las corrientes Religiosas Que la persona Practique Cada una De esas grandes Religiones En cada país O en algunos países Se practican Diferentes Religiones Están unas Bases Únicas Inmutables Que si las Practicamos Podemos llevar Una vida Feliz Experimentar El cielo En la tierra Es mi elección Tengo libre Albedrío Que elijo Que estoy eligiendo Si elijo El amor Estoy eligiendo A Dios Porque Dios Es amor Es una de sus Manifestaciones Si elijo Vivir la vida De la manera Que Que me Haga Sentir Bien Que estoy Practicando El bien Dios Es vida Y el amor Incondicional Es un Agregado Incondicional Sin condiciones Es mirar Más allá Es comprender Que nada Está separado Es comprender Que si todos Elevamos Nuestra Conciencia Como ese Ejemplo Que él Coloca Del avión Que Aparentemente A nuestra Visión Humana Limitada Porque El humano Tiene sus Limitaciones Pero que Hace esa Visión Veía todo Nublado Y cuando El avión Despegó Y pasó Las nubes Se encontró Un bello Cielo Si todos Elevamos Los niveles De conciencia Independientemente De los que Estén dormidos Despertarán Basta Con uno Que despierte Porque Allí Está Es claro Somos Uno Extensión Del Padre Del Creador Todos Somos Hijos De Dios En nosotros Habita la chispa Divina El no ver a Dios Como una deidad Lejana Que le pido Y me contesta Cuando quiere No No vivimos En un universo Anárquico Existen Reglas Leyes Universales Espirituales Démosle Permiso De Entrar a nuestra Vida Practicarlas Es falso Que vamos a Cambiar De un día Para otro Unas costumbres Que ya traemos De la forma Esos hábitos Que Con los que Hemos vivido A través del tiempo Pero si estamos Aquí Escuchando este Día 18 Ya falta Poco para Terminar el reto Es porque Elegí Crear el hábito De bendecir Entonces Gracias por ser Gracias por estar Gracias por existir Bendecido día Y Feliz práctica Gracias por ver el video Gracias por ver el video